¿No les pasa que ven un montón de promociones, de descuentos o incluso dos por uno, pero ven que los precios no bajan? ¿Querés saber a qué se debe esto? Mirá. Bueno, eso es una política de venta de cada uno de los negocios. Algunos de los negocios le han hecho caso al gobierno para que el INDEC pueda tomar el precio real, haciendo no la promoción, pero el tema de la promoción es para sacarse de encima productos que están al borde del vencimiento. Por ejemplo, es la primera vez en la historia que en la Argentina la mayoría de los supermercados tienen la bebida cola más vendida con un sobrestock al borde del vencimiento. O sea, la cantidad de stock que está a punto de perderse es lo que está haciendo que pongan esas ofertas dos por uno. ¿Que funcionan? En algunos casos sí, en otros no. Hay que ver en qué momento se regula esto, se acomoda, como para que deje de ser necesario el dos por uno para sacar toda esta mercadería que está venciéndose. Pero básicamente es sacarlo bien. ¡Gracias!